Voy a cantarte algo muy bonito, te deseo todo lo mejor, bendiciones buena suerte en tu caminito y una vida de paz y amor. Voy a cantarte algo muy bonito, te deseo todo lo mejor, bendiciones buena suerte en tu caminito y una vida de paz y amor. Que siempre viva, lila la diva, la más divina mujer, eres como un río, guapa lila morío, Dios te bendiga y te guarde. Que siempre viva, lila la diva, la más divina mujer, eres como un río, guapa lila morío, Dios te bendiga y te guarde. Siempre eres y serás la reina, de Marca y Bozulia, Venezuela, de todo el mundo, eres toda una hermosa luna llena, me haces feliz a cada segundo. Siempre eres y serás la reina, de Marca y Bozulia, Venezuela, de todo el mundo, eres toda una hermosa luna llena, me haces feliz a cada segundo. Que siempre viva, lila la diva, la más divina mujer, eres como un río, guapa lila morío, Dios te bendiga y te guarde. Cumpleaños, lila morío, cumpleaños. Feliz. 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 Feliz.